El presidente municipal de Sinsunzan aseguró que su administración municipal está lista para las fiestas del Día de Muertos. Pues sabemos que uno de los festejos principales que tenemos ahí nosotros es la Noche de Muertos, principalmente hacemos la invitación a todo el público en general para que nos acompañen y estamos trabajando para dar una buena imagen este día. Se espera contar con miles de turistas que arriben al municipio, con grandes eventos y a motivo de 1 y 2 de noviembre, en ese lugar también considerado Pueblo Mágico. Siempre nos han apoyado, no hemos tenido dificultades y pues es un orgullo para nosotros como un pueblo mágico que somos ahora Sinsunzan, siempre trabajar de acuerdo con el gobierno del estado. Para el Edil, el nombramiento de Pueblo Mágico ha significado incremento en el número de visitantes al lugar. Sinsunzan está listo para la celebración de la Noche de Muertos este próximo fin de semana. Humberto Castillo, Noticieros Nuestra Visión.